Bien, mi presentación es bien rápida, me mide 10 minutos mejor. Viene una nota que leí en un blog del ISOC, si es que soporte IPv6. En realidad el tema viene de la mano un poco egoísta de mi parte, porque recibió un RFP que decía si el equipo soportaba IPv6. La respuesta a eso es sí. Y recibió otro RFP donde después de la pregunta 13.091, empezaban a preguntar RFC por RFC de IPv6, si soportaba, si no soportaba, si soportaba, si se apagaba la luz, si se prendía la luz, si IPv6 o 6BPI. Y entonces, me puse a buscar todas las RFCs en el IETF, RFCs. Me enseñaron 448 resultados así por poner en el title. 512 si tenemos IPv6 en el abstract, o sea, tenemos RFCs de IPv6 bastantes, si calculamos que son 7.000, esto llega a casi un 10%, 8%. Fui a las especificaciones 3GPP, hay 400... Ya me voy. Hay 487 documentos de especificaciones. Entonces, tenemos todos estos documentos que explican desde CPS hasta routers gigantescos, pasamos por firewalls, DPI, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo que preguntar cuando armo un RFP con respecto a mis equipos para que soporten IPv6 o las necesidades que tengo de IPv6? Documento muy importante, está Jan Schorch, aquí, que es uno de los coautores, que es el documento RIPE 554, que sirve como template, gracias Jan, sirve como template para hacer justamente estas RFPs, RFQs, RFIs, cuando hablan con los vendors. Los highlights es como justamente cómo especificar esos requerimientos, hay un texto propuesto para iniciar el requerimiento, y listas, listas especificaciones como mandatorias y opcionales. Otro RFC que tendríamos que leer, o sea, aparte de este documento que es fundamental para leer, no es muy largo, es muy útil, está la RFC 6434, donde define un mínimo nivel de requerimientos para dispositivos, para poder dar servicio de internet utilizando IPv6. Otra vez, tiene capítulos de layers, DNS, mecanismos de transición, o sea, es una referencia a otras RFCs. Entonces, ¿de dónde sale el título de It Supports IPv6? Un blog de Chris Kroendeman, donde explicaba que un... Estaba orientado para seguridad, pero explicaba que no solamente se fije en que el vendor les diga, sí, soportamos IPv6, soportamos dual stack, soportamos 6 RD, soportamos esto, esto y esto, y esto. Sino que trabajen con su proveedor en pruebas, lab testing y demás. Entonces, esto los va a ayudar a ustedes para fundamentar que esos equipos sí soportan IPv6. Pero, la red es más que routers. Tenemos que tener en cuenta otros sistemas que están afectados. Sistemas de network management, cómo se entregan los servicios, cómo se soportan esos servicios, y cómo vamos a atender los problemas del cliente. Entonces, nuevamente, los que estuvieron en el tutorial de IPv6, hablamos de esto, pero no solamente hay routers, switches y firewalls, que es lo que vemos nosotros. Hay todo un back office que tiene que ser soportado. Por ejemplo, Cristian y Agustín se acordarán de esta tabla que tenía yo. Esta es una tabla de cómo manejaba yo las direcciones IPv4. Por supuesto, aquí hay direcciones falsas, ¿no? IPv6 no lo podemos manejar más con un Excel. Y menos marcar con esos colores, que yo siendo tal tónico, nunca supe que era lo que estaba reservado o no. Y tenía una tabla ahí, una tabla, un cheating table, una tabla para saber que era una clase C y que era un CIDR. Así que se imaginan que esto es antiquísimo. Conclusiones, analicen qué necesitan de IPv6 de su red. No empiecen a pedir todos los requerimientos del mundo, analicen qué es lo que necesitan utilizar, analicen qué sistemas van a ver afectados. Y si pidan test, pruebas de concepto y hacer despliegues limitados, si es que ya no lo tienen en su red. ¿Preguntas? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Gracias.